Yo estaba enseñando, estaba dando una conferencia en la ciudad de Popayán Y de pronto mi querido hermano, yo si veía que en la parte de atrás estaba una señora muy elegante y varios policías La presencia de Dios se movió en ese lugar y cuando yo termino Ella se me acerca y me dice, mucho gusto, yo soy la primera dama del departamento, la esposa del gobernador Joven, me gustó mucho la forma que ustedes están enseñándole aquí a todos estos muchachos Deme su número, yo lo voy a traer a un evento el próximo año que hace la gobernación Bueno, yo le di el número, ella salió, se montó el helicóptero y se fue Pero al año siguiente, como para el mes de marzo, más o menos, una llamada entró a mi celular Era la secretaria de la gobernación y me dice, muchacho, ¿a dónde le compramos los tiquetes? Hay un evento con ocho mil personas de la gobernación, un coliseo hermano Usted es el tercer conferencista, así que por favor lo esperamos Yo pedí permiso a mis directivos para ir Cuando llegué hermano, estaban los principales medios de comunicación Estaba el periódico Nuevo Liberal, estaba Radiopolicía Nacional Dos periódicos muy grandes allá en Popayán Y un auditorio a reventar, ocho mil personas, más de ocho mil personas en un coliseo Cuando pasó el primer conferencista De tantos títulos que tenía, ya ni me acuerdo, sé que el menor era médico Y llega y empieza a hablar, hermano, con una elocuencia Con una, hermano, con una cátedra Llevaba diapositivas y empieza a decir, mire, biológicamente Si a su hijo varón de catorce años le gusta otro hombre, apóyelo Apóyelo, eso es biológico, decía él Si a la niña, su hija, decía él, le gusta una mujer, apóyela Porque eso es biológico Y sabe que fue lo más sorprendente, pastores Que cuando terminó de enseñar con una cátedra Todo el mundo lo aplaudía Y yo estaba por ahí en una esquina con mi mensajito Y yo dije, señor, me van a matar aquí Yo le dije al igual que Moisés No oirán mi voz, señor ¿Por qué me trajiste aquí? Para completar Luego pasa una señora con PhD Doctorado, maestrías Bueno, de tantas cosas Sé que lo menos era psicóloga Y si este dijo cosas Esta sí que la sacó del estadio Esta llega y dice Es normal que su muchacho de 16 años Tenga relaciones sexuales a temprana edad Porque él desea conocer su cuerpo Así que es mejor que se cuide Y empezaron a repartir condones Y la gente contenta con el preservativo ahí La gente le aplaudía, hermano Yo le dije, señor, de verdad pasa de mí esta copa, Dios Yo le voy a decir algo, ministro No me siento orgulloso de esto Pero lo voy a contar En ese momento yo tuve miedo Y yo le dije, señor, vamos a hacer algo ¿Qué necesidad tengo yo de echarme 8 mil personas en contra? Yo voy a dar un mensaje general No voy a tocar susceptibilidades Y todos quedamos bien Así, señor, que algo así chévere Que todos quedemos contentos Pero cuando me paré ahí, hermano Un fuego empezó a quemar mi garganta Andrés, te encarezco delante de Dios y de los hombres Que prediques mi palabra Porque vendrán tiempos Donde la gente tendrá comezón de oír Y si irán tras sus concupiscencias Pero tú, se sobrio en todo Predica la sana doctrina Alguien tendrá que pararse en Putumayo A predicar Y si perezco, que perezca Alguien tendrá que decirle a este país La verdad de la palabra de Dios Muy pocas veces hermano Me ha pasado eso Por un momento hermano Que mi mente quedó blanca Y recordé en cuestión de segundos Un artículo que había visto en la internet Los Estados Unidos Sacaron a Dios Usted sabía que no se puede hacer evangelismo estudiantil En los Estados Unidos Por ley no se pueden abrir Biblias No se puede predicar de este Dios poderoso En las escuelas y universidades de los Estados Unidos Ellos sacaron a Dios de los colegios Sacaron a Dios de las familias Y entonces llegó el 11 de septiembre El ataque a las torres gemelas Y Estados Unidos se escandalizó Miraron las cárceles Y más llenas que nunca Miraron las violaciones Y más altas que nunca Miraron el terrorismo Y más alto que nunca Cuando una nación saca a Dios De sus colegios Cuando una nación saca a Dios De sus hogares Esa nación está destinada al fracaso Hermanos Hermanos como quizás nunca antes El Espíritu Santo El Espíritu Santo tomó mi boca Con una autoridad Tanto que yo le decía Usted se puede Y señalaba a los conferencistas Usted se puede ir detrás de estas enseñanzas Usted puede seguir Pero estará destinado al fracaso Pero si no sacas a Dios De tu colegio Si no sacas a Dios De tu hogar Estará destinado al propósito Que Dios diseñó Escuche un momento Llevaba como 20 minutos De conferencia Cuando el coliseo Empezó a ponerse de pie Gente que nunca Había tocado un templo En su 95% Inconversos Empezaron a pasar al altar Lo que nosotros llamamos La gente lloraba Los medios de comunicación Tomaban fotos La gloria de Dios Hermano Se derramó en ese coliseo A la mañana siguiente Pastores Tenía el vuelo De 7 De 8 de la mañana El pastor John Jairo Peña Pastor de la central De Popayán Me recoge en su automóvil Y cuando me subo Me dice Pastor Ya sabe la última Le digo No mi pastor No, no sé Y él paró una esquina Y compró El periódico Nuevo Liberar De esa mañana En primera plana Decía Joven conferencista De Bucaramanga Retó a Popayán A nunca sacar a Dios Y Popayán Aceptó el reto 120 personas Fueron bautizadas En el nombre De Jesucristo Para el perdón De sus pecados En la central De Popayán Porque alguien 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 Tendrá Que ponerse En la brecha Y predicar La palabra Predica la palabra Predica la palabra Predica la palabra ¡Predica la palabra! ¡Predica la palabra!